Música 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 Que pasa aqui un nuevo video dejo Como esta gente? Estamos aqui en frame 5 Vamos a jugar una partidita Música 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 Digo, digo, digo Este es un canal Family frame Y aqui no se dice groserias Pero no se que pierdo obviamente Que si pierdo me voy a cagar En todo Si voy a cagar En toda tu puta vida voy a cagar tambien Esperen Es que es que es que Es que es que ya vamos A ver chicos Música Vamos a agacharlos por aquí Bueno, empezamos la partida De Free Fire Este juego está bien chido La verdad está bien chido, a mi me encanta Tiene buenos gráficos De mucho lag Tiene buenas almas Y Dos, tres, dos, tres Pero cada día van mejorándolo Se supone que hoy iba a subir Un video con un amigo, pero como siempre Tiene cosas que hacer Pero bueno Vamos a saltar Aquí No, 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 no Creo que hay muchas personas cerca de mi Aunque lo dudo porque siempre caen por aquí Con que encontramos a dormir rápido Estoy feliz Ya Vamos Por aquí es la puerta Pero como es tan complicado encontrar una pinche puerta No No Paso que la que la que la que la que hay mucho la Es que Es que es que es que Es que no se yo es el internet Yo que quieres que haga Contarte lo mejor internet pero como siempre Siempre me salen mal Mira ese la que Donde estamos aquí una Como mira como una escopeta Me siento bien chico Solo quiero una escopeta Y Y esto Aquí Acá No quiero Es que en realidad yo quiero de estas La M4 La acá Me agacho Mira acá Uff 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 Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Que 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 ... Que Que te quedo No tiene escopeta No, no tiene Hay que tener cuidado Me agargué y mato a uno Esto sí tiene escopeta Esto Vamos a dejar Eso no lo quiero Eso tampoco Aquí el botiquín Chinga la madre Y voy a dejar el franco Vamos, dos, tres Vamos, dos, tres No es que vayamos muy bien Y viene por aquí uno Ahí viene Muerto Muerto, muerto Uf Escocho esto Motor Muerto Me voy a curar Yo no entiendo por qué se quieren suicidar O sea, no es que sean más crack Pero O sea, de que algo soy, sí soy algo Porque Porque ¿Cómo les diría? Casi no Voy a poner la moto Ala encontramos на nosotros No, no es que se quise Laolería 讓 mi dis probabilidad Quedan quince ya Osea Chequense hasta donde he llegado Mierda mierda Vamos a lutearlo A ver que tiene Pero hay que tener cuidado Porque creo que hay personas A ver Tiene botiquín Que me gusta Botiquín del bueno Nada más Vámonos Uy Que acabo de ver uno Si lo hice Te llevo a bajar Estoy viendo Ten cuidado Es que por lo normal Yo no voy por ellos Mira aquí puedo morir Puedo vivir Hola Chaleco Quedan diez vivos Checamos por aquí Checamos por aquí Que no haya nadie No hay nadie por aquí Nadie por allá Ok Seguimos Porque porque no hay personas Me pueden violar Mágicamente Mato a no sé quién Quedan nueve Afuera tiene que venir Uno por aquí No es que sacan Pero se llama estrategia Amigos Pero esto es todo callado Está todo callado Uff Esto no me gusta Cuando estoy todo callado Porque siento que Vaya por la espalda Y crack Aquí valiste Papu Uff Uff No sé No sé No sé No sé Pero tengo el machete Uh Mira puto Puto Jejejejeje Quedo noche todavía Y de esos ocho Seguro Es que no estoy apostando Es que lo he puesto Es que lo he puesto Que van a venir para acá Todos Y vamos a ver El chorizo No 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 Si se que van a venir Eh Escucho ¿Qué pasa? Ay no sé Está muy difícil Aquí Siento que No 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 Es que Está usado Pero no No Voy a usar La mía La de siempre La que está usando Y voy a abrir su botiquín Que me viene de perro Es este botiquín Nada Y se está saliendo ya Pero se supone Que quedan De esos ocho O sea Quedan siete Porque yo Contándome a mí Quedan siete O sea Porque yo no me hago Pero Puesto que De esos siete Coño En medio Está aquí Aquí Entonces me voy a apurar Vamos a meterse A casi Tres Ahí Y Que Paz de Dios Uff 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 No estoy viendo No estoy viendo Muerto Muerto Ten cuidado Que tú puedes llegar a ese bato Quiero más escopeta No, no quiero nada Quedan tres, neta O sea Quedan dos Uff Ya voy Yo Me voy Vamos a ganar Quien sabe si ganemos Y viene un carro Por acá 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 No Me cago en diez Bueno Hasta aquí llegó la partida Gente Subo chida Pero Pues Vamos a hacer su lugar Muy lleno Bueno Hasta luego Bye Ah por cierto Esperen Esperen No sé Cada cuantos sirven Pero algo así Sí Bye Woohoo No sé 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 No sé